Thank you, Mark Está lloviendo Yo tenía que salir ahorita en la mañana Pero no puedo Me dejaron sola en la casa Thank you, Mark Thank you, Lauren Thank you so much Make me happy Brandon ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Brandon es muy callado Yo no sé si yo sigo hablando Ay, pero Ay, sí Yo sí decía, se me hace conocido Gracias, Javier Ok, Mark Thank you so much See you later Hola, Jair Amores, síganme en Instagram Thank you I love Teddy Hello Colombia EnfronColombia Hola, Jair Chicos, síganme en Instagram Van a seguirme Gracias, Eduardo Oiga, el ángelo se fue Ese inglés Marica Macheteado Pero aún no se los tengo Se canceló mi viaje a México Como la La noticia De último momento La porquería de mi hermana No salió con nada No salió con nada Marica Ni siquiera tuvo la amabilidad De responderme Desde ayer Y yo le dije Ok Este Dime para terminar De organizarme Para ir Y Marica Me dejó en visto O sea Yo nunca había visto Una persona Rogada en la vida Es el nivel Gracias, Brandon Vamos, chicos Denle en tap tap A la pantalla Compartan el like Gracias, mi Brandon Porque mi hermana No quiso ir Y yo pues solo No iba a ir Es que ni siquiera Me respondió Ni siquiera Entonces eso va Como raro Ay, me da putería Gracias, Víctor Y yo pues quería ir Porque, mira, la verdad Yo nunca pasé Una semana santa Nunca Nunca en mi vida En serio Y yo dije Pues como he estado Tan enferma Y eso pues quiero Como Como descansar Dije Quiero como darme Otro ambiente Porque me hace provecho Y Gracias, Reye Vic ¿Cómo estás? Yo iba para Cancún No, marica Mi hermana Gracias, mi Vic Qué hermoso ¿Cómo estás? Dice que videojuegos Voy a poner yo acá ¿Qué es eso? Gracias, mi Vic ¿Cómo estás? Cresándome Lo cotón Chicos, síganme en Instagram Más, síganme en Instagram Suscríbanse a mí Valórenme Porque yo no he desayunado Imagínense Los pensé primero En venir a transmitir Es que yo no O sea, yo no estoy diciendo Que es que alguien Me tenga que Pagar el viaje Para yo verme Con esa persona Porque lo que yo menos quiero Es encontrarme con alguien Y ya Yo ayer les dije Como que Bueno, el que me quiera colaborar Para el viaje Porque obviamente Ese viaje Tengo que pagarlo Porque O sea, si yo iba Había que pagarlo Sí La plata se había prestado Para el viaje Y no salió mi hermana Con nada Mira, qué aburrido Todo el mundo paseando En Semana Santa Y yo Creo que Ay, mi madre Soy colombiana Gracias a todos Cosas que me mantienen humilde El día que nos endeudamos Para llevar a Yo me endeudé A mi hermana le prestaban la plata Pero yo iba a responder Por el dinero Ay, Vic Ay, qué hermoso Ay, Vic Qué lindo Gracias Que, que Que mi hermana se endeudó Pero Yo iba a responder Por el dinero Y yo le dije Yo respondo Por el dinero A las dos Para ir a Cancún Porque ella cumple años Ahorita en estos días Entonces Yo nunca he tenido Un detalle Con mi hermana Entonces yo dije Pues voy a tener El detalle De llevarla Pues a algún lugar Sí Porque pues Ajá, es mi hermana Y Maricas no salió Con nada Hola, hola Hola, Noah Chicos Síganme en Instagram Un poquito, Vic Un poquito Pero no tanto Hola, Frank No tanto Como que días Sí, sí Estoy soltera Y hago lo que quieras Gracias, John Chicos Síganme en Instagram A la Trabajación Gracias, Oro Para que vean Estoy ocupada Estoy ocupada Estoy ocupada Dice que nos ha levantado Nos ha levantado ¿Cómo? No, me levanté Hace poquito Esa es mi mamá La que me está llamando Se fue la señora Pero porque ¿Por qué? Porque me quieren alimentar Díganme la verdad Dice que ustedes Me quieren alimentar Y Eduardo ¿Qué van a hacer en la Semana Santa? A ver Gracias Gracias No, no Soy cucuteña Gracias Gracias, Chuk Gracias, Rick Si usted quiere que me levanten Mándeme ahí Una pistola Mátame con una pistola En Colombia Soy colombiana En el avión En Colombia Esa alegría Ah, mis alergias Me están matando ¿Por qué, Vic? ¿Sufre de rinitis? Ok Gracias, Will Esa no te dios Pongo de serie Ay, no, mijo Malas Se ponen muy malas Con el polvo Ouch A mí también Me hace daño El polvo Limpiar polvo Gracias, Will Ouch Pobrecito Pobrecito Que si algún día Me va a casar Sí Si quiero casar Con un hombre Que se enamoré de mí Y me puede tratar Como una queen Chicos, síganme En Instagram 23 Tres de Eduardo ¡Auch! Era de alegría Para los gatos Le invito un tour A Medellín Yo ya vivo a Medellín Cariño Gracias Hola, hola Buenas, buenas A los que van llegando Ojalá me hubiera vuelto Famosa ¿Usted cree que Yo me hubiera vuelto Famosa Estuviera acá Estuviera reocupada Marica Gracias, Vic Gracias Amores, síganme en Instagram Suscríbanse a mi only Gracias 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 Y ahora es muy reconocida ¿En dónde? ¿En la televisión? Sean serios Sean serios Eduardo Amores, síganme en Instagram Bueno, ¿qué van a hacer hoy? A ver Yo tengo que desayunar Porque tengo que hacer una diligencia 500 personas en el live Para la cantidad de seguidores que tengo Me parece poquito Pero pues Igual Uno Agradece que estén acá con uno Si me entiendes Pero o sea Por la cantidad que tengo de seguidores Me parece muy poquito Quizás es porque Pues no hago batallas Porque las batallas Las apoyan mucho Pero yo no Yo no hago batallas Como me dejan perder siempre Entonces Me pongo a llorar Me da tristeza Soy colombiana Ay, mi padre Tengo hambre Amores Amores, síganme en Instagram Es solo las batallas De TikTok No has visto Cuando se unen las dos personas Y eso Y piden regalos Ay, te pican En serio Y no tienes algún medicamento Para eso Vic ¿Por qué no vas al médico? Amores, síganme en Instagram Suscríbanse a mi online Y está en descuento Colombiana Que soy casa Colombiana Saca la lengua Ahí está Ay, no Vic, ya desayunaste Ay, es que son las ¿Qué? Las 11 y media Y está lloviendo Y yo tenía que salir Mido 1.58 Soy pequeñita Chiquitita Pero Pero me veo tierna Me veo tierna Así de toda chiquita Gracias Gracias Héctor Hola Francisco ¿Tienes hambre o hay desayuno? ¿Cuántas rosas? No No hago eso Hi Bye Pague la suscripción El online Vaya Gracias Miguel Yo también tengo hambre Quién me va a dar desayunito A ver Amores, síganme en Instagram Suscríbanse a mí Amores, síganme en Instagram Gracias Edgar Escríbeme Te paso el link Un mañanero Hice el otro Uy, mijo ¿Qué pasa? Es que un mañanero Ay Aquí tengo tu desayuno Mándemelo Mándemelo Amores, síganme en Instagram Sí, sí tengo Está a 7 dólares Los que lo quieran Ya lo seguí Me pueden escribir ¿Cuál caramelo? No sé Qué caramelo Habla Soy inocente Pues me veo bien No me veo fea Con el cabello recogido Sino que siempre Me gusta ya lo suelto Ya, ya te respondí En Twitter El link Está en Instagram Todos mis links Están en Instagram TikTok no me permite Colocar links Tienes que ver Angelica Gracias ¿Qué te tomas? Muchas cosas Gracias a Em Dos razones Para estar aquí Ay, tan bobo Tan bobo Mi cabello Me lleva como Casi la cola Creo Edgar no va a responder Eso Yo respondo Cuando yo quiero Y lo que me conviene No es que si les respondo A esa pregunta Ahí como que De pronto Me pueden bajar El like Llegó tu chocolate Uy Pero no puedo Comer chocolate Imagínense No puedo comer Nada dulce Me voy a morir Ay Y a mí que me encantan Los postres Samuel Ve a mi Instagram Allá están Todos mis links Allá encuentras Todo Todo No No, eso es una ilusión Esto es una ilusión Pues obvio que es de verdad Bobby Beautiful Thank you No, no puedo comer chocolate Nada dulce Ni siquiera miel Ni siquiera me va mejor Hacerme remedios Con miel Por lo que me salió La insulina alta A ver Vamos a ver Quien me va a consentir Hoy A ver Quien me quiere matar Con esa pistola Gracias Alfonso Hola Eder Sé que No, pero me pueden enviar Otras cosas Si alguien me quiere Enviar algo Me puede enviar No sé Alguna camisa Me puede enviar Frutas Gracias Pity No sé Me puede enviar El champú De mi cabello Marica O sea Tantas cosas Es que Acá un amigo Me está diciendo Que él quería enviarme Un chocolate Por rápido Entonces yo le digo Que no puedo Comer chocolate Y pues Que se canse De dar plan Y yo no Porque me pueden enviar Otra cosa Me pueden enviar fruta ¿Cuál es el envío? Un perfume ¿Dónde sería Un perfume? Me vas a regalar Un perfume La verdad Soy de usar De perfume Soy poco Digo que me pueden Regalar como Yo digo No estoy diciendo así No es que estoy pidiendo Ojo ¿No? Como cremas Para el cabello O sea Como lo que me hace falta También ahorita Como una cremita Para el cabello Algo Algo adicional Del cabello Porque No tengo Banano No puedo comer No marica No puedo comer Banano Gracias Brandon No sé No sé Que crema Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no utilizo Casi cremas Nada de eso Llevo años De los años Que no utilizo Una crema Quería probar Como las de cava Y si es El papichero Me ha pasado Gracias Brandon Ay Vi Te pasaron La crema De mi cara ¿Qué hace? ¿Tienes hijos? No corazón No tengo hijos Durazo Gracias Piti Hola Vic Hola Hola Sentimientos O centímetros Las dos Las dos Gracias Jonathan Amores Síganme en Instagram Síganme en Instagram Gracias Eduardo ¿Qué pasó Kenny? Gracias Marcelo ¿Quién me ha consentido? Madre que yo con este frío No quería levantarme Está lloviendo Qué rico Me quedé con unas heladas Eh Dice con unas heladas Ay marica Con unas ganas De comer Este helado de coco Yo quería hacer Unos helados de coco Y no pude Comer dulce Pero hay un lugar Donde sí puedo comer Postres Que me dijo La doctora Que los preparan Especialmente Como para gente Diabética Y eso Entonces Esa sería Como otra opción Mi mamá Me escribió Una para acá Dice que ¿Cómo hago para Encontrarme contigo? ¿Cuánto cobras por hora? Ay marica No Sí Con un mande Con una foto Desde Desde 2017 Marica 2017 18 Fue puta Imagina Uno que va a reconocer Esa vaina Ay marica ¿A qué le temes En esta vida? No sé Creería yo Que Que A la muerte Diría yo ¿No? Pero una muerte Como trágica Gracias Ricardo Que si tengo diabetes Pues Sí Y no Más Pano Que no Estoy en un estado Prediabético Fue lo que Gracias Piti Ay marica Tan rico La guacate Ustedes me quieren A mí regalar algo Regalme una guacate Gracias Piti Yo amo La guacate Para lanzarla Se llama Marvis Food Marvis Food Pero no es tan rápido Sí Marija Qué rico Gracias Leticia Miren Compran un aguacate Al aguacate Y me lo mandan Gracias Leticia ¿Cómo estás? ¿Qué edad tienes? 23 Amores Síganme en Instagram Gracias Piti Estar yo en Estados Unidos Y perderme eso Gracias Chino Gracias Piti Hola Power Gracias Elías Gracias Marcelo Envíame una llave Gracias Marcelo Gracias Elías Amores Síganme en Instagram Suscríbanse a mi Oli Dan descuento Escríbeme Gracias Muchas gracias Tienes telegramos Sí Gracias Javier ¿Me van a ayudar a quién? ¿A quién me quiere ayudar? Ay Esco Chino Ay esa pregunta Ya la respondí Colombiana Oye Leticia ¿Qué se hizo? ¿Qué fue? Vic ¿Qué vas a hacer en Semana Santa? ¿Para dónde van a ir a pueblear? Venten a ver ¿Quieres ser mi novia o hijo de madre? Este hombre está declarándose fuerte Hola Juan Gracias Marcelo Se le ve tan inocente ¿Cierto? Santiago Me veo con una cara Angelica Amores Síganme en Instagram Márense Suscríbanse a lo Mándame un bechote Mándame un bechote Decídese Le pasé el link No se quiso suscribir Márense Me hacen perder el tiempo Nada más A lo bien Hola Dharma Wanky Gracias Ben Vamos a hacer un poco Corrumbia Qué bonita eres Gracias Ay girl Ay marido Sí soy de genio templado Claro Porque es que a quién le gusta Que le hagan perder el tiempo Diga Gracias 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 Erwin A ti Te vendo a ti Bebé Hola José Gracias Hola Eduardo Dice que En serio No quiere que lo venda Gracias Yo creo que me voy a ir a desayunar Porque ya tengo hambre Hace medio hambre Ya hace las 12 del mediodía Amores Síganme en Instagram Suscríbanse a mi Amor Me falta poquito Para completar una Una meta Amores Síganme en Instagram Suscríbanse a mi Amor Van a mi Telegram ¿Quién invita a almorzar? No han ido desayunando Y están pensando en almuerzo Chicos Alexis Mi Mi telegram Está en Instagram Ahí están todos Mis links Gracias Que gano En la vida En la vida En la vida de los demás Sapos Hijo de puta Uy Marica La gente Porque es tan Tan basta No Vic No Vic No No te preocupes Gracias Andrés No Andrés No Ya me voy Ya me voy No voy a quedar desayunando Tengo mucha hambre Ya acepto las solicitudes Gracias Lo siento Lo siento No voy a desayunar Gracias Miguel Voy a desayunar Y quizás ahorita vuelva Si no tengo que salir Si no ya vuelvo Es más tarde Gracias Oscar Gracias Gracias Nos vemos Bebes Gracias